Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida al día de hoy? Ya sé, ya sé, tenemos días buenos, tenemos días malos, ni modo, así es la vida. Pero si ustedes no están teniendo un día tan bueno, no me preocupen que aquí estoy yo para mandarles la buena energía. Aquí andamos todos en el mismo barco, mijos. ¿Ustedes qué creen? Yo siempre he dicho, todo el mundo tiene sus propias luchas. Así que no crean, no crean, no es fácil para nadie. Pero bueno, ni modo, a veces hay que meter la actitud a la vida, especialmente cuando uno ve al de al lado y dice, ay, hay otros que pasan momentos más difíciles. Ustedes saben que yo grabo justo aquí enfrente de una calle. Ustedes lo saben porque yo vivo en un apartamento pequeño y no tengo más espacio en donde meterme, será en el baño porque en donde más. Y eso que acabaron de escuchar es una moto. Y a veces suena como olas. Y yo digo, ellos creerán que yo estoy ahí en frente de la playa y del mar, para que vean que no. Volviendo al tema, es que justamente a veces uno se da cuenta de la vida que tienen los demás y uno dice, ok, a veces no todo es color de rosa, pero definitivamente uno tiene que estar agradecido por lo que tiene. Y es que justamente vamos a hablar de estos lugares, pueblos olvidados que por desastres, que han sufrido los daños de los desastres naturales en México y de cómo se les está enviando ayuda a ellos. Así que este tipo de videos, yo ya me conozco, yo ya sé este tipo de cosas, son las que me llenan el alma, me emocionan. Así que aquí estaré muy atenta y bueno, pues para eso quiero que ustedes estén aquí y compartamos este espacio y veamos esto juntos. Oigan, ustedes saben que aquí en la descripción siempre les voy a dejar el link del video original en este canal al que voy a reaccionar, porque pues gracias a ellos es que tenemos esta información. Así que por favor vayan a ese canal, dejen su like y suscríbanse al igual que dejen su amor por estos lares. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos, el día de hoy hay saluditos, sí, 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 a lo que venimos vamos mijos, hagámosle. En México, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública de carácter social que provee energía eléctrica. Es una empresa productiva del Estado mexicano, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad suministra el servicio de energía eléctrica a un total de 45 millones de clientes a lo largo y ancho del país. Gobiernos anteriores quisieron privatizar esta empresa pública, pero con la llegada del presidente, Andrés Manuel López Obrador, le puso un alto a los gobiernos corruptos y saqueadores de la nación. El presidente de México avanza con el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y cada día se fortalece para estar al servicio del pueblo de México. Es impresionante el trabajo que realizan los ingenieros y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer los servicios de energía eléctrica tras una catástrofe en México. Así puede ser sismos, huracanes, deslaves, inundaciones e incendios. La Comisión Federal de Electricidad tiene el compromiso de restablecer el servicio eléctrico lo más rápido posible, no importando el lugar que sea, ante esto, la empresa tiene todo en sus manos para trasladarse a las zonas más alejadas. Tal como sucedió en el estado de Oaxaca y Veracruz tras el paso del huracán Ágata. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el plan de apoyo a personas afectadas por este huracán en Oaxaca. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, informó que luego de 10 días de trabajo, se restableció al 100% el servicio de energía eléctrica a los usuarios que resultaron afectados. El titular de la Comisión Federal de Electricidad precisó que a pesar de los caminos anegados que dificultaron el acceso para repartir infraestructura, las y los trabajadores electricistas lograron devolver la electricidad a los 76.692.000 usuarios afectados en los estados de Oaxaca y Veracruz, en solamente 10 días de arduo trabajo. El presidente de la República reconoció al personal electricista por su gran apoyo, esfuerzo y compromiso, elementos que permitieron restablecer el servicio sin importar la magnitud del fenómeno natural, y abrió un paréntesis para insistir que la necesidad de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, cuando dijo, imagínense, si el Sistema Eléctrico Nacional estuviera en manos de empresas privadas, ¿qué les iba a importar? ¿Restablecer el servicio en estos pueblos rurales? Muy cierto. Nosotros necesitamos tener estas instituciones, que tienen el propósito de servir, y no de lucro. Aquí, en la costa, 31 municipios afectados por el huracán, y en 10 días se restableció el servicio eléctrico. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad, fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía, ozolotepec, los hichas? ¡No! Y es impresionante el trabajo que realiza esta empresa mexicana, para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible, y ellos mismos cuentan sus experiencias, y agradecen a los habitantes del pueblo, quienes les dejan mensajes emotivos, que los alienta a trabajar, por el bien del pueblo. ¡Bonito! Bueno, los postes que están atrás, que tengo a un lado, pesan 199 kilos, 199, pero eso los vamos a levantar manualmente. ¿Por qué? Porque a veces no entran los vehículos, ni nada. Con vehículos, pues, ellos hacen todo, las grúas. Pero ya, entrando todo el personal, con 8 personas más que es suficiente, para levantar un poste de 8, de 199 kilos. ¡Oh, my! Todos los que estamos aquí, directivos, y seferistas, y Sotel, unidos, por una causa, llevar el suministro de energía eléctrica, hasta el último rincón. Gracias a todos, por poner un granito de arena, gracias por dejar a familia, a dejar a hijos, y gracias por el esfuerzo. En 22 años que tengo aquí, dentro de esta empresa, he tenido la gran oportunidad, de trabajar hombro con hombro, como dijo el compañero, con todos ustedes. Con compañeros de campo, directivos, y la verdad, es un gran orgullo, una satisfacción enorme, para decir contar, no solo con compañeros, porque somos una gran familia, una familia que se cuida, aquí están todos los compañeros, de distribución, que les tocó ir a la sierra, estuvo pesado, pero, nunca, nunca, en ningún momento, se pasó por la cabeza, el doblegarse, el vencerse, por el contrario, cada paso que dábamos hacia adelante, estábamos fijando ya, el siguiente que era la sala. mis compañeros, que se fueron a la sierra, andando en caminos, intransitables, sobrevolando, en helicóptero, fuimos el primer helicóptero, que llegó, a Pluma Hidalgo, el presidente, nos lo reconoció, nos dijo, que ni siquiera, pues, no habían, no habían bajado, de, pues a la zona, ¿no? de desastre, pero nosotros, nosotros, pues, como guerreros, como soldados, pues, levantamos toda esa zona, ¿no? yo cuando era niño, mi padre, yo fui trabajador, de Comisión Federal de Electricidad, jufilado, yo de niño, no entendía, por qué mi papá se iba, se iba mucho tiempo, ahora, que ya estoy, en esta gran empresa, lo valoro, y estoy orgulloso, de él, por haber, podido, participar, en esas contingencias, ahora, gracias a la tecnología, que tenemos, todo México, se está enterando, de todo el esfuerzo, de todo el valor, coraje, de cada uno, de todos estos compañeros, que tenemos acá, aquí, no solo trabajamos al 100, sino hasta el 200% de nuestra capacidad, el apoyo también, de los, de los pobladores, que nos ayudaron, a subir al cerro, para restablecerle, su energía, también se les agradece, y lo hermoso, que te agradezcan, cuando bajas, que ya tienen luz, de verdad, se les agradece, también a los usuarios, que no nos trataron mal, nos echaron la mano, también, el llevar el suministro, energía eléctrica, a nuestros hermanos, oaxaqueños, fue un desafío, la verdad, un verdadero desafío, para cada uno de nosotros, una de las mayobras, más marcadas, para mí, y para cada uno, de nosotros, los que estábamos, a cargo, del área, fue, llegar, al punto, del río, y ver, lo que viene siendo, el puente destruido, en su totalidad, ¿cómo vamos a continuar, para lograr, cruzar, y poder, solucionar el problema, de allá arriba, un verdadero desafío, sin embargo, y, pudimos cruzar, con la, cuatrimoto, si, así, arrastras, jalándola, brincando, lo que, el camino, improvisado, que estaban haciendo, y poder llegar, al punto, donde, estaba, llegamos, a una estructura, muy colapsada, en una H, en un cerro, de más de 30 metros, de altura, cosa que, en la península, tenemos pura planicie, si, y nos llegamos, a un cerro, dice, o sea, vemos la complicación, y, ¿cómo vamos a subir la grúa? pues no puedes, o sea, tenemos que ver, la manera de llegar, el poste, hasta los 30 metros, para poder hincarlo, si, y lo hicimos, a pura maniobra, a puro pulmón, si, con el coraje, el entusiasmo, y la sabiduría, de cada uno, de nuestros compañeros, si, logramos hincar el poste, si, la H, fue una estructura H, con claros, de más de 500 metros, por lado, cosa que, en nuestros lugares, la estructura, está a 100 metros, 120, a más tardar, o sea, pero si, fue un gran desafío, gracias a Dios, la sabiduría, con nuestros compañeros, los seguristas, viendo todo, de los actos, y seguros, y todo eso, con el apoyo, de cada uno de ellos, logramos, subir, lo que viene siendo esa H, reemplazarla, y dejarla al 100%, los héroes de la película, que son los trabajadores, hicieron el restablecimiento, del servicio de energía eléctrica, en tan pocos días, en todas estas comunidades, del estado de Oaxaca, veíamos también, el agradecimiento, de la población, como gente, nos estuvo, poniendo letreros, en las camionetas, como gente, en la ropa, que se llevaba la vaca, nos ponían mensajes, de agradecimiento, por el restablecimiento, de energía, es un orgullo, pertenecer a CFE, y como lo dijo, nuestro director, no es solo un contrato, sino el poder, servir al pueblo de México, esta es una familia, los hijos de los fundadores, aquí están, los que crearon el sistema, aquí están, en esa continuidad, que va a seguir, no vamos a permitir, que la CFE, se desaparezca, no vamos a permitir, que nos sigan robando, no vamos a permitir, que la CFE, siga, subsidiando, a las empresas, que no pagan la transmisión, y la distribución, no lo vamos a permitir, uno, de los, cargos, más importantes, que he tenido, en mi vida, y he tenido muchos, lo que más orgullo, me da, lo que más se ve, como un servicio, esencial, fundamental, para el país, es trabajar, con ustedes, ese es, mi gran orgullo, será el último cargo, que tendré, en mi vida, pero, para mí, lo más importante, lo más conmovedor, es trabajar, con ustedes, los he oído, ahora, los estímulos, los he escuchado, con toda atención, con toda atención, que creanme, que cada palabra, que oí, de ustedes, me ha llenado, de emoción, y me ha dado, fuerzas, para seguir, adelante, en esta, recuperación, de lo que es nuestro, la comisión, federal, de Leticia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, que lindo video, que lindo video, ahí tenemos, a la comisión, federal, de electricidad, una vez más, y es que yo siempre digo, y diré lo mismo, el empuje, del mexicano, es impresionante, yo debo decir, en Colombia, somos muy trabajadores, sí, mujeres y hombres, yo creería, que más mujeres, que hombres, pero es que ustedes, en México, se pasan, se dan garras, son muy, muy trabajadores, y cuando este tipo, de trabajo, es hacia el servicio, de los demás, pues es muchísimo, más valorado, en este caso, honestamente, yo no había escuchado, de este desastre, que había ocurrido, de este desastre natural, que había, o no, que ocurrió, en Oaxaca, y en Veracruz, la verdad, es que no tenía conocimiento, no sé cuándo sucedió, no sé exactamente, qué sucedió, así que ustedes, ayúdenme, y cuéntenme, qué fue lo que pasó, y cuándo, pero indiscutiblemente, pues, obviamente, que se valora, un montón, el trabajo, que, pues ellos hicieron, o sea, imagínense ustedes, que tengan este trabajo, y lleguen a este lugar, donde está completamente, todo, al revés, como decían ellos, o sea, no podíamos, casi, ni pasar nosotros, porque el puente, destruido, imagínense ahora ustedes, si no puede ni pasar una persona, esa misma persona, que como sea uno dice, bien o mal paso, ¿cómo será ahora decir, ah, tenemos que pasar maquinaria, tenemos que pasar carros, tenemos que pasar, o sea, maquinaria pesadísima, para poder trabajar? la verdad es que es todo un reto, es todo un reto, y aún así, lo hicieron, y la verdad, lo hicieron en un tiempo muy rápido, en 10 días, restablecer la normalidad, y la electricidad, no es fácil, y es que, pues, lastimosamente, la electricidad, es una de esas, de esos recursos necesarios, para cualquier cosa, en la vida cotidiana, para comunicarnos, para tener luz, para, inclusive, en lugares donde la temperatura es extrema, pues, poderse mantener y no morir, esa es la realidad, ¿no? Entonces, que existan este tipo de trabajadores, que estén dispuestos a ayudar, a estar presentes, y a dar su sacrificio personal, porque es que, créanme, que no cualquier persona, va a tomar la decisión, de hacer este tipo de trabajos, y yo creo que, lastimosamente, a veces, ni siquiera se les da el valor, que deberían, ¿no? a nivel económico, a la retribución económica, la verdad, no sé, si ganen bien, o como sea su sueldo, pero, uno lo ve, en la vida cotidiana, y a veces, esos trabajos, donde tienen que hacer muchísimo trabajo físico, y mucho sacrificio, lastimosamente, a veces, no se ven remunerados, de la manera correcta, pero me encanta, conocer, que ahí está, justamente, este empuje trabajador mexicano, ayudando a los que más lo necesitan, y lo que más bonito, y me conmueve, es ver la respuesta de la gente, como siempre, la gente está agradecida, como siempre, la gente te tiende la mano, les agradecía, les colocaba sus noticas, o sea, yo creo que, para ellos, eso significa muchísimo, más que todo el dinero del mundo, y de saber que, no solamente, están ayudando a las personas, sino que están ayudando, justamente, a sus compatriotas, así que eso me encanta, me alegra, me da muchísima felicidad, este tipo de noticias, y pues, excelente, así que ahora, pasemos a los saluditos, en esta ocasión, quiero darle un saludito, muy especial, a mi amigo, de Instagram, Jorge Domínguez 04, ese es, su usuario, pero en esta ocasión, quiero dar el nombre, de el hijo, porque él me dice, justamente, me escribe, dice, hola Alexa, le conté a mi hijo, y de que usted respondía, mis mensajes, por Instagram, y como que él no me creyó, entonces le dije, que nos iba a mandar un saludo, a los dos, me dice él, a mí, y yo, pero claro, por supuesto que sí, muchísimas gracias, así que bueno, Víctor Ulises Santiago González, ay, me encanta, me encanta, este saludo, me emociona muchísimo, y Jorge Santiago Domínguez, ellos me saludan, desde Matamoros, Tapaulipas, México, me encanta, de verdad, muchas gracias, por verme en familia, con sus hijos, o si esos hijos están por ahí, ¿quién es esta, quién es esta niña, muchacha, quien sea, mujer, ¿por qué la ven? Y que le cuenten, y que pidan saludito, me encanta, me encanta, así que muchas gracias, y por último, tengo a Francisco Arroyo, él también me dice, mándame un saludito, no seas mala, aquí está tu saludito, muchas gracias a ellos, que me siguen por mi red, mis redes sociales, de Instagram, así que a ustedes, también los invito, para que se den una pasadita, por todas mis otras redes sociales, en TikTok, en Instagram, y en Facebook, donde estoy de la misma manera, como Alexa López Col, así que por allá los espero, y recuerden también, que si quieren apoyarme por este lado, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer, es dejar su like, suscribirse a mi canal, y activar la campanita, eso ha sido todo por ahora, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.